Derechito al vicio, somos CRC Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del álbum de figuritas de Universo Anime. El álbum de figuritas trae de ustedes por nuestros amigos de Flash Gondor, los mismos que hacen las cartas de Fortnite, que ya estaban llegando a más de 5.000 cartulis. Ahora viene con un álbum de figuritas con tus series favoritas, las que ves en Netflix, las que ves en Crunchyroll, las que ves online o en YouTube, si quiera, van a estar acá con todo, con todo. Además, cada álbum viene no solamente con las figuritas, sino con cartas, cartas coleccionables. Así que vayámonos derechito al vicio y mandemos un saludo enorme a nuestros amigos de Flash Gondor, que van a estar distribuyendo estas figuritas en todos los kioscos de todo el país. Pedíselo a tu kiosquero amigo, pedíselo a tu comiquería amiga, que te lo traigan, que los distribuidores ya están manejando para llevar el vicio a todas las ciudades de Argentina. Pero también queremos mandar un saludazo a nuestros seguidores de siempre, los que nos escriben, los que siempre están pendientes de nuestros últimos videos y nuestros últimos unboxings de reseñas. Un saludazo para Cristina Juguet, que nos sigue desde el 2019. Otro mega saludazo para Luciana Bertone. Un super saludazo para Marcos Rocco, que es fanático de Pokémon. Ahí estuvimos haciendo la reseña del primer tomo del manga oficial que llegó a la Argentina. Y también un saludazo para Kaneki92 y para Emanuel Di Pavuri. Saludazos. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo cómo es el álbum, que ya de por sí te arranca viendo con los ojitos de la reconocida Miku Hatsune, que todos los fanáticos del anime conocen. Pero mirá lo que es este efecto especial, brillante, que tienen acá las letras del logotipo de Universo Anime. Brilla con de todo como un arco iris de poderosas series. Vamos a ver qué en la portada te muestran los diferentes logos de todas las series que vamos a estar viendo dentro del álbumcito. Y algunas katanas de varios personajes reconocidos. Tenemos acá un código QR para que escanes, para que te enteres de todas las novedades de Flash Gondor en su página oficial, que lo pueden seguir en YouTube. Lo pueden seguir también en Facebook o también en Instagram. ¡Claro que sí! Y arrancamos. Arrancamos viendo que tenemos un índice de anime con varios personajes que ustedes van a reconocer que vamos a estar viendo a lo largo de este álbum. Tenemos personajes clásicos, tenemos personajes modernos, varios de la Shonen Jump tenemos por acá. Y tenemos otros que ya son, te digo, ya son icónicos del cine directamente como Mi Amigo Totoro o El Viaje de Chihiro. Pero la primera página que tendremos es la de Hunter x Hunter. Al costado, además del espacio de las figurinhas, vamos a tener el título original. Lo tenemos pronunciado en japonés, Hanta x Hunter, creado por Yoshihiro Togashi en 1999. Y acá tenemos un resumen de la serie. Bastante bien para que sea la info de la página. De la página de Hunter x Hunter. Y la siguiente, vamos a ver. Taratatata. Tenemos una página doble para Demon Slayer. Slayer, bastante bien. Con varias figurinhas desde la 7 hasta la 17. Tenemos ahí a nuestro bueno de Tanjiro. Tenemos al pibe cerdo. Tenemos a su hermana la demoniaca. Y más información de la serie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos encontramos? Una página doble para Attack on Titan. Bastante copadiño. Que también empezó a emitirse su anime a partir de abril del 2013. Tenemos a Levi. Tenemos a los demás. Ah no, no es una página doble de Attack on Titan. Es una solita. Seguido de los 7 pecados capitales. Que los podés ver completamente en Netflix. Claro que sí. Este chabón es re zarpadiño con su waifu. Pero tiene un grupo de amigos re poderosos. Esta sí es una página doble para Death Note. Para Death Note que lo tenemos ahí a Lai Yagami. Tenemos a L. Tenemos también... Ah bueno, no te quiero abrumar con los personajes. Pero tenemos varios. Varios, varios, varios. Los poseedores de la Death Note. Una media página para Black Clover. Una serie que está publicando acá el manga. Por parte de la editorial Ibrea. Un espacio para Records Ragnarok. Que también publicó su manga Ibrea. Que también publicó la... Publicó el spin-off, me parece. El spin-off que está bastante bárbaro de Lugu. Una página enteriña para los pibardos. Vengadores. Los Tokyo Revengers. Otra serie publicada por Ibrea. Tenemos Dragon Ball Super acá. Ta-ta-da-da-da-da-da. Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta-da. Con los dioses de la destrucción. Con diferentes dioses ahí. Haciendo Hakais. Y tenemos un... ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a mi Goku? Bueno, Goku está muy concentrado mirándote fijamente al lado de un Vegeta. Entonces tenemos una página doble. Todo para Dragon Ball Super. Para Evangelion. ¿Qué como es que le dicen el título original? Shinseiki Evangelion. Lo dirían los japoneses. Que nació en 1999 en octubre. Opacando a otras series del género mecha. Haciendo furor en los videoclubes turbios de todos los países del mundo. Tenemos un mini espacio para Sakura Car Captor también. Otro para Shuyo. Otra serie que se está publicando acá por Panini. Por la editorial Panini Argentina. Que fue emitido en la tele en 1998 por primera vez. Tenemos también Bleach. Una página para Bleach. Que bueno, acá los japoneses lo llaman Burichi. Sí, creado por Tite Kubo. Tite al cuadrado. Que ahora está por salir la segunda temporada de la temporada final. Del arco de la guerra de los mirañitos. Después tenemos Inuyasha. Inuyasha también fue publicado. Se está publicando actualmente una reedición por parte de nuestros amigos de Ibrea. Tenemos Full Metal Alchemist. Que fue furor enorme en esa época. En ese octubre del 2003 que salía por primera vez en Japón. Se emitía totalmente la serie ahí. Y después lo iban a emitir acá por Animax. Y después iba a llegar a todo el mundillo. Con su segunda versión. O sea, tuvo dos versiones. Tuvo dos películas. Después Light Actions. Un furor total Full Metal Alchemist. Seguido por Sudo Aston Line. Como le dicen los japos. Tenía creado por Reki Kawahara. Es una serie sobre un mundo virtual donde va a haber de todo. Va a haber guerra, va a haber pasión. Va a haber muertes reales. Va a haber inteligencias artificiales. Va a haber de todo. De todo completamente. Y cada temporada va mejorando los personajes. Es tremendísimo. Después tenemos Naruto. Esta sí tiene. Esta sí es una portada doble. Una página doble para Naruto. Un clásico de la Shonen Jump. Creado por Masashi Kishimoto. Que bueno. Que pudo haberlo parado ahí. Pero después dijo. No, voy a ser un Boruto también. Y después voy a ser Waruto. Y después voy a ser al nieto de Naruto. Después tenemos una página para. My Hero Academia. La KD. Y la KD. Y acá todos gritando. Y la KD. Y la KD. Vamos Deku y la KD. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Es una serie sobre superhéroes. Pero al estilo japonés. Donde el protagonista está narrando. Ahí en medio como un diálogo con nosotros mismos. Va con nosotros. Con el público. Cómo es que se volvió un superhéroe. El superhéroe más poderoso de Japón. Y es así como vamos a ver sus historias. A través de la Academia de Héroes. Saliendo de ella. De todo. Después tenemos Shujutsu Keisenke. También la está rompiendo totalmente. Con una animación tremendísima. Tiene el anime. Ahora va a estrenar la segunda temporada. Y su manga se está publicando por Panini Ibrea. Va. Digo por Panini Argentina. Después tenemos una página para Jojo's Bizarre Adventure. Este sí. Es un clásico. Que ahora estamos reseñando. El último. Va. La saga número. La saga Stone Ocean. La estamos reseñando ahora. Pero es un clásico enorme de la Shonen Jump. Tío. Con héroes. Con héroes que son míticos al día de hoy. Son míticos. Empezó con una especie de. Con medios. Un sentido medio como parodiando al género. Al género chentoso de héroes rudos. Pero metiéndole su propio estilo. Metiéndole sus propios. Sus propios tío. Sus propios tropos. Que después se volverían memazos. Memes eternos. De la cultura japonisa. Después tenemos Spy Family. Que está bastante copado. Spy Family es un título que. Entró de forma fresca. Ahí en abril de 2022. Mostrándonos ahí unas cositas. Al estilo. Guerra Fría. Con personajes que tenemos acá. El papá que es espía. La pseudo esposa. Porque no es esposa de verdad. Pero es una asesina. Y ellos se están ocultando. Sus verdaderas identidades. Pero Anya. Anya que es la hijastra. Que tiene poderes psíquicos. Sabe sobre todo. Y tiene una única misión. Que si no la cumple. Puede peligrar la paz. Entre los países. De eso. Bueno. Los países en los que están. Pero bueno. Después tenemos One Piece. Si te digo más. Te estoy spoileando. No te voy a decir todo de Spy Family. Lo tenés que descubrir. En el manga. Que se está publicando. Por Libre Argentina. Después tenemos una página entera. Para One Piece. Claro que sí. Que dentro de 5 años. Va a tener su final. Que todos esperan. Que sea súper épico. Que sea súper genialoso. Bueno. Tenemos una página completa. Para One Piece. Y sus personajes principales. Te digo. Esta serie tiene un montón de capítulos. Claro que sí. Pero cada arco es tremendísimo. Después tenemos. Vinland Saga. Una serie al estilo Seinen. Que le va a gustar a tu papá. O a tu tío. Después tenemos Yakuza. A modo de casa. Que es todo lo contrario. Es un Yakuza. Que trata de tener una vida así como marido. Ejemplar. Re japonés. Re tranquilo. Pero le sale lo. Le sale lo de Yakuza todo el tiempo. Va a comprar. Y quiere pesar. O sea. Va a comprar. Y pesa las cosas. Por si tiene mucha blancura. O no. O sea. El chabón está reservado. Con ser. Con seguir siendo un Yakuza. A pesar de que es un amo de casa. Después tenemos Koubo Bebop. Una página entera para. Kiboy Bebop. Lo mencionan acá en japonés. Vamos a ver si tiene. Vamos a ver que personajes salen. De esta serie emitida en 1998. Después le meten una página entera para. One Punch Man. Tenemos ahí a varios de sus personajes. Que son todos unos capos. Incluso el héroe perro. Es un capo. Tenemos acá. Al One Punch. Tenemos a los demás. Tenemos al rey de los héroes. Ah bueno. Tenemos a la Rule 34 acá. Junto con la otra Rule 34 acá. Creado por One. El mismo que te trae. La serie. De Mob Psycho. Y después tenemos una página. Para el clásico de Pokémon. Claro que sí. Ahí tenemos un Reolu. Tenemos un Pikachu de fondo. Tenemos acá. La evolución de Luxray. La pre-evolución de Luxray. No me acuerdo el nombre. Y también fue creado. Por Ken Sugimori. Y Satoji Itajiri. Y su primer episodio. Del anime salió en el 97. Buenísimo. Vamos por Shinzo Uman. Una página para Shinzo Uman. Que también la rompió con de todo. ¿De qué se trata Shinzo Uman? Acción. Acción. Y mucha acción. Y no puedo decirte. Lo que significa la segunda y la tercera acción. Porque bueno. Son los intereses de los pibardos. Y ese es el único interés. Que hace que Denshi. El protagonista. Se termine volviendo un matademonios. Tremendísimo. Después tenemos el viaje. Tenemos un espacio para el viaje de Chihiro. Y abajo para mi vecino Totoro. Está bien. Capaz estas. Por ser menos figuriñas. Por ser solamente tres por espacio. Sean las más raras o difíciles de conseguir. No sé ustedes. Pero al final tenemos un computador de las figuritas. Que este álbum tiene unas. Tataratata. 180 Fibux para coleccionar. Y el computador de Trading Cards. Tiene un total de 112 cartas. Oh. Este va a ser más difícil. 112 cartas tenemos que conseguir. Entonces. Vamos a echarle un vistazo ahora. ¿Qué cartas nos saldrán? Vamos a estar aprendiendo. Para poder completar el álbum. En esta ocasión. Te digo. ¿No? ¿Vamos a completarlo ahora? Claro que no. Pero, 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 pero. Más adelante estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que sí. Y vemos que entonces tenemos muchas series. Muchas series de anime. Con los ojitos acá de Miku. Vamos a ver la primera carta. La primera Figu. Ahí ya nos salió. Ya sabemos que carta sale. Tenemos una Figu de. Acá tenemos de Eren. De Attack on Titan. La número 18. La 59. Donde tenemos una de Dragon Ball Super. Con el maestro Roji. Bonis Buenardo. Una de Luffy. Para One Piece. Vienen entonces también. Dos cartas. Tenemos una del viaje de Chihiro. La número. No tiene número. Pero a ver atrás. No, no tiene número. Es solamente coleccionable. Y adelante tenemos una de. Uf. Una de Spy Family brillante. Una de Spy Family brillante. Entonces te sale. En un sobre. Una brillante. Una común. Y tres figuriñas. Buenísimo. Está buenísimo. En un solo sobre. Vamos a ver la siguiente entonces. A ver qué nos sale. Paratatatata. Yo te digo. La primer serie que tendríamos que completar. Todas estas tendría que ser. Tendría que ser la de Dragon Ball. Pero no. Tenemos una. Ah, ahí tenemos otro Deku. De Magiro Academia. Tenemos a toda la pandilla de One Punch Man. En una de las portadas que está buenísima. Acá tenemos una de Spy Family. Y la pequeña Anya con sus papás asesinos. Nos salió un Pikachu de Pokémon. Un Pikachu de Pokémon. Buenísimo. Ah, de tres aparece el número de la carta. La número 45. Y la número 26. Que tenemos al Yakuza Amo de casa. Está tremendísimo. Le está rindiendo honores a Subento. A Subento que está bastante cute. Vamos por la siguiente. A ver, a ver, a ver. Se abre. Recuerden que Flash Gondor siempre tiene toda la calidad. En cartas. En su página de Flash Gondor Oficial. O en FlashGondor.com.ar Buenísimo. Recuerden que también tiene. Oh, oh, oh. Ahí ya vimos. ¿Qué nos salió? Hoy se nos cayó una carta. Tenemos acá entonces al... ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo. Pero es de One Punch Man. Es el... Te digo, es el... Aprendiz. Número uno. Del prota. Tenemos también... Epa, una de Kobo Bebop. Esta brillante está tremendísima. Tenemos a Ed de Kobo Bebop. Que no fue... Que aparece recién al final de la I-Action de la serie de Netflix. Tenemos un Naruto sonriente. Un Majin Buu. Con Mr. Satan. Ah, al privado de Black Clover. Voy sacando los sobrecitos abiertos al costado. A ver qué más tenemos por acá. Algunos sobres son fáciles de abrir. Otros se dificultan un poquito. Pero bueno. La figure que tenemos acá es una de Soran Online. Claro que sí. La 93. Tenemos la 155 de One Punch Man. La número 135 de... Uff. Tenemos a Nami de One Piece. Y a Zoro de One Piece. Buen ardo. Buenísimo. La siguiente. Las brillantes. Eh. La tenemos a Denji de Chainsaw Man. Denji que solamente le gustan las féminas. De mucho. Es lo único que le interesa en la vida. Las féminas y comer bien. Vamos a ver. La siguiente que... Epa. Una carta brillante de Itachi. De Naruto. El personaje más groso de Naruto. A ver. Ja ja ja. Tenemos a Jire de My Hero Academia. Baku. El explosivo rival de Deku. Ahí lo tenemos. La 169 de Chainsaw Man. La 158 de One Punch Man. Y la 138 de One Piece. Vamos por la siguiente. Y tenemos una figura acá de Rukia. De Bleach. La pequeña Rukia Kuchiki. Junto con el Shinji. Me da ansiedad. Tenían Genesis Evangelion. La número 65. 45. Epa. Tenemos uno de los dioses más grosos. De Mariko Ragnarok. 45. Bueno. Tenemos acá una de Jojo. Todo brillante. Todo genialoso. Jojo de la temporada de Diamond is Unbreakable. Y la de atrás. La número 49. Tenemos un... Mi vecino Totoro. El vecino Totoro totalmente brillante. Claro que sí. A ver cuántos sobres quedan. Cuántos sobres quedan todavía. Vamos a abrir otro más. Y tenemos... Epa. Tenemos acá una de Demon Slayer. De Kimetsu No Shaiban. La número 12. Bastante copada. Y a ver por acá. La Yagami. Riendo con de todo antes del final. En Death Note. Otra de Death Note. La número 37. Mirándose así fijamente. Una... Oh. Que buenísimo. Tenemos una de One Piece. Tremendo. Vamos por la siguiente carta. Que es... Otra de One Punch Man. Muy copada. Muy copada. Vamos a ver... Todavía tenemos... Todavía tenemos sobres. Todavía sí. Vamos a... Ver este de acá. Wow. Lo abrimos. Y... Nos sale una brillante. Una brillante que es el... Deku. Deku enojado ahí. La carta brillante es un Deku. Otra carta brillante es... Una de Sword Art Online. Hunter x Hunter. La primera figura de Hunter x Hunter. Es la número 6. Que tenemos en esta ocasión. Después tenemos... Eh... Los 7 Picados Capitales. El número 29. Y una de Black Clover. Me parece que es Noel. La número 43 de esta colección. Y... Tenemos tiempo. Tenemos tiempo para... Otra más. Sí. Tenemos tiempo para otra más. Esta es la última de esta ocasión. Y... Nos sale... El Goku Shufudo. El Yakuza Amo de Casa. Ahí... Sirviéndote un Bento. Con los ojitos medio turbios. Así. Ah... Come. Come. Te está diciendo. Seguido de... O... Una muy buena de Kobo Bebop. La tenemos ahí. A Spike. Buenísima serie. La original es tremenda. Un Itachi. La número 102. De Naruto. Epa. Tenemos acá... La Misa Misa. La número 32. De Death Note. Y tenemos... Una 139. De One Piece. Modo Loli. Pero bueno. Llegamos al tiempo límite de hoy. Vamos a ver cómo quedó el álbum ahí pegado con el álbum afibus. Y nos vemos en la próxima ocasión. Vamos a estar abriendo más sobreciños. Vamos a estar completando esta edición. Y no... Y siempre. Siempre comentanos debajo del video. Comentarles también a los amigos de Flash Gondor. ¿Qué te parecieron estos videos? Nos vemos en una próxima ocasión. Siempre... ¡Suscríbete al canal!